Nada es más importante para Dios que su relación con nosotros. Desde el comienzo, Él quiso una interacción viva con nosotros, y pagó un precio increíble que restaurara con seguridad una unión duradera entre nosotros y Él. Dios quiere relacionarse de forma tan íntima y profunda, que lo experimentemos por quien Él verdaderamente es, y nos veamos atraídos a una comunión cada vez más profunda con Él. Una y otra vez, Él comunica cuánto nos ama. Sabiendo cuán satisfactorio es para el amor poder expresarse, Él quiere que nosotros tengamos una forma de declarar nuestro amor por Él, así que nos capacita para participar en una de las actividades más satisfactorias y significativas de toda la creación, la adoración al Dios Altísimo. Muchas personas erróneamente se imaginan que el adorar es algo que Dios requiere, ya sea porque le gusta oír que lo alaban, como si fuera un melómano que necesita escuchar música, o porque perpetuamente vive de mal humor, y tenemos que aplacar su ira con sacrificios verbales. El corazón de Dios en cuanto a la adoración, no tiene nada que ver con lo que Él recibe de nuestra alabanza, como si necesitara algo de nosotros, o le diera cierta clase de placer autosatisfactorio, al hacer que nosotros reafirmemos su lugar preeminente en el universo. La adoración, como cada aspecto de la verdad que Dios ha proveído para nuestro caminar con Él, tiene un gran propósito, llevarnos a una relación más estrecha con Él. La adoración es el idioma del amor y la comprensión que llegamos a usar con el Señor. Tal como su amor nos da la bienvenida y nos honra, así nuestra adoración verbaliza nuestro deleite en Él. Cuando adoramos al Señor, estamos enfocando nuestra atención y afecto en Él. Estamos agradeciéndole todo lo que ha hecho por nosotros. Reconocemos su mano obrando en nuestras vidas, y le estamos diciendo lo contentos que estamos al saber lo que conocemos de Él. Como los buenos amigos, recordando todas las alegrías de su amistad de toda la vida. El adorar a Dios funciona como un recordatorio revitalizante de que no estamos solos, ni lo hemos estado. Somos conocidos, amados y auxiliados a lo largo de nuestras vidas. Adoramos al Señor por lo que Él ha hecho y por quien ha sido para nosotros. El traer a la memoria todo lo que ha sido verdad de su trato para con nosotros, en los días y años anteriores, crea una increíble anticipación de nuestro futuro. El cantar una canción como ¿Cuán grande es Dios? No lo hacemos para recordarle a Dios lo grande que Él es. Él ya lo sabe. El cantar esta canción, lo que hace es recordarnos a nosotros mismos, que Dios es más grande que nuestros problemas, que Dios es más grande que las enfermedades, que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Y el declararlo nos lleva a enfocarnos en Dios y no en nuestros problemas. El adorar es una forma de agradecer al Señor por estar con nosotros, más cerca de lo que cualquier otro amigo podría estarlo alguna vez. En el corazón mismo de la adoración y la alabanza, está la acción de gracias, nuestra gratitud al Señor por todo lo que ha hecho y por todo lo que es. Con la adoración, reconocemos la mano del Señor en nuestra vida y le decimos cuán contentos estamos por ello. Es sencillo y espontáneo, como las gracias expresadas a un padre por un niño que acaba de recibir un anhelado regalo. En Primera de Tesalolicense 5, 16 al 18, Dios nos dice, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios nos pediría que continuáramos celebrando, aun cuando las cosas en la vida no estén yendo bien? Eso puede sonar casi como la versión espiritualizada del dicho, al mal tiempo, buena cara. ¿Es eso lo que Dios quiere decirnos? ¿No llorar? ¿No afrontar los problemas? ¿O al menos recordar que uno podría estar en una situación peor? ¿Se espera que finjamos que estamos felices por la pérdida de un trabajo? ¿Por una enfermedad crónica? ¿Un departamento vacío? Nuestro Padre Celestial no nos está diciendo que le demos gracias por todo, la llanta ponchada, el trabajo perdido, la amistad que terminó, más bien, en medio de todo. Él nos está recordando que permitamos que nuestra atención se concentre en Aquel que está por encima y más allá de la destrucción que nos rodea. Si nosotros mediante la adoración y la alabanza nos mantenemos enfocados en quién es Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas hasta ahora, se producirá una paz increíble y un profundo gozo en nuestros corazones. Cuando llegan tiempos difíciles, podemos agradecerle por estar con nosotros y apoyarnos. Sea como sea, todavía es cierto su promesa de una intervención milagrosa. Gracias, gracias Señor. Da gracias a Dios por todo lo que ha hecho por ti. Reconoce su mano obrando en tu vida. Exprésale a Dios lo contento que estás de saber lo que sabes acerca de Él. ¿Estás en peligro o en apuros? ¿Estás en medio de tiempos difíciles o te sientes rodeado de enemigos? Adora a Dios. Reconoce su lugar como el Altísimo, como el que es fiel. Da gracias a Dios por cómo ha dispuesto las cosas y por lo que ha hecho. Ríndele todo a Dios. Levanta las manos y comienza a lavarlo. Simplemente con los labios dile, Padre, te amo. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias Señor por tu misericordia y perdón. Gracias porque tienes un plan para mi vida. Y te alabo Jesús porque tú siempre estás conmigo y porque moriste por mí. Gracias por tu fidelidad hacia mí. Alabo tu nombre Señor. Te amo. Te adoro como el Dios Todopoderoso, el Hacedor del cielo y de la tierra, quien llamó al universo a la existencia y me hiciste tu Hijo. Te sirvo y me rindo otra vez a tus propósitos para mi vida. Gracias porque vas delante de mí y me diriges por el camino que debo seguir. Señor, te bendigo por todo lo que has hecho por mí. Recibe mi adoración y alabanza como una ofrenda, como incienso delante de ti. Señor, gracias por todo lo que me has dado, por ser tan bueno conmigo y con todos los hombres. Te pido que estés conmigo siempre, que tu presencia nunca me falte, que no me aleje de ti, que no me pierda en tantas cosas y situaciones vanas que el mundo me pone enfrente, que no malgaste mis energías en proyectos, que no me llevarán a nada, que no me olvide de ser feliz, que no me vuelva un amargado en este día, que los problemas no me quiten la paz que tú me diste, que ninguna persona me convierta a lógicas contrarias al amor, ni siquiera aquellos que me odian y que quieren que me vaya mal, que mi familia sea bendecida por tu amor todos los días, que ninguno de los míos se sienta solo o infeliz, por el contrario, que todos tengamos en ti la certeza de la plenitud y de la felicidad. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!